Hola, ¿cómo están? Yo soy H. La Cosedora y hoy les quiero mostrar un blog de cómo estamos viviendo aquí la Feria de Belleza y Salud. Este es el último día de feria, pero es muy emocionante porque hoy tenemos el primer Encuentro Nacional de Neilistas. Yo estoy llegando, son las 9 y cuarto de la mañana y vamos a comenzar a organizar todo para este día. Así que espero estarles mostrando un poco del encuentro y un poco de la feria. Ya nos vemos. Este es el pabellón 6 y allá al fondo van a encontrar ese aviso que dice Cuidado Integral de Ullas. Y las uñas que están ahí exhibidas las hice yo. Estoy muy emocionada, eso fue como un super logro. Lo más emocionante es que ellos querían las uñas de solo un tono y ya, pero yo les hice propuestas de nail art y aceptaron una y es esa que está ahí. Después les muestro uno más de cerca. Muy bien, estoy aquí al lado del stand H la Cosedora. Bueno, hoy es el último día, ya está un poco desocupado, pero quería mostrarles este fue nuestro stand este año, que fue el doble del año pasado. Y estoy absolutamente feliz de todas las personas que han venido a conocernos, pero les voy a mostrar un poquito de lo que hay. Y yo, como siempre, saludando a mis amigas que están aquí en la feria y aquí está el turno de colorete. Aquí está Adelaida, ella siempre súper bella, como... Me empujaron. Con su stand súper lindo, ya les voy a mostrar sus productos y a ver si nos pueden mandar un saludo. Hola, aquí estoy con Adelaida con su stand, que es preciosísimo. Salúdanos. Hola, les mando un besote y yo soy amante de esta señorita. Divina. Y yo de ti, yo de tus productos, amo. Gracias por visitarme, Chuy. Otra de mis marcas aliadas que ustedes saben que yo adoro es Amore de Jean Pascal. Y aquí estamos con Amore y su línea de esmaltes súper lindas. Pero aquí tengo a Veronique. Hola, Veronique. Hola. ¿Qué tal los esmaltes? Estos son hermosos. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. La feria ha estado espectacular. Bueno, aquí estuvimos en esta feria y estuvo genial, como dice Vero. Así que el otro año no se lo pueden perder. No se lo pueden perder. Todo está divino. Hay súper buenos precios. La gente está con la mejor actitud. ¿Y dónde más consiguen Amore? Amore les pueden pedir en Fesco. Con seguir en Fesco les pueden pedir online en www.ranpascal.com. Bueno, a todos atentos. Ah, y en One Shop también. En One Shop también, en el Asmater, falabela.com, Fesco.com, todas las tiendas. Por todo lado consiguen Amore, que ustedes saben que es de mis favoritos. Bueno, estoy en la Plaza Ouleta de Corferias y acá hay muchas activaciones de marca. Entre esos está Encore, por acá está Pinch, está Chromantic, que ustedes ya lo conocen. Tenemos adubiclas, ahí están como varios productos de aromaterapia y no sé qué. Vamos a ver Chromantic cómo está porque está full como siempre. Entonces quiero mostrarles aquí. Quiero contarles que esta feria se caracterizó por todo el encuentro de barberos y hay muchísimas tiendas y muchísimos productos para barberías y hubo un encuentro, hubo concursos y había un ring. Fue muy interesante. No pude grabarles, lo siento, pero toda la estética de las barberías está bien bonita, súper interesante, así como muy rider y no sé, aquí les muestro un poco. Y están todos estos... ¡Ay! Aquí sí hay un ring, les voy a mostrar. Por acá está el ring. Aquí está el ring de barberos, miren esto. Son como competencias y ellos vienen, hacen sus peinados. Acá hay una niñera. Bueno, es muy interesante este set de barbería, todo el pabellón es de barbería y hay muchos hombres así súper arreglados y muy bien estilizados con su barba, lo cual me parece genial. Pero yo quiero que esto llegue a ocurrir con las uñas, que un stand, un pabellón completo, sea de uñas, nail art, cuidado, todo lo que tengamos, porque bueno, tenemos el pabellón de arriba, que estamos un mix, pero algún día vamos a tener un evento así donde tengamos concursos a nivel mundial, que podamos tener las mejores técnicas de uñas, los mejores artistas de uñas, y esa es mi idea. Así como está aquí con los barberos en esta ocasión. Como siempre, el pabellón 6, donde nosotros nos encontramos es el más lleno de todos, es impresionante. Y yo creo que gracias también a muchas marcas de uñas, porque todas queremos uñas, entonces aquí está Mazglow, está Checo, está Mia Secret, está Organic Nails, aquí lo están viendo. Organic Nails tiene uno de los pabellones, más pabellones, no, stands más grandes de la, de este, de esta feria, además porque ellos aquí hacen muchas capacitaciones, entrenan mucha gente, entonces muy, obviamente ellos le meten muchísima imagen de Organics, entonces está bien interesante para que vean un poquito. Otro de los stands que me encantó ver en la feria de belleza y salud fue el de Nails Station, ella es una amiga mía que trae productos para decoración de uñas súper bonitos y tiene de todo, de todo. Y soy súper orgullosa que ella sea, o sea, que esté aquí en la feria y que sea como la primera vez que está aquí, como que le haya ido tan bien, estoy súper feliz y muy orgullosa, la realmente yo estuve apoyando para que estuviera acá en la feria y bueno, por fin acá está, mira aquí la saludan, ¡Hola! Feliz de ver a Nails Station y tienen que conocer un poco de ella. También me he encontrado con varias marcas nuevas de esmaltes que hoy, no sé si nuevas, pero yo no conocía, así como Brescia, entonces, si ustedes conocen estas marcas, otras marcas que ya he mostrado aquí, entonces estaría muy interesante que me dejen en los comentarios. ¡Hola! 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 ¡Ah, mira que lo ando de Brescia! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¡Muy bien! ¡Chao! Por supuesto que está Maxi Bell con su línea de productos, además tiene muchos lanzamientos o tuvo muchos lanzamientos, espero muchos de ustedes hubieran podido aprovechar. Tiene una línea de esmaltes súper lindas con una tapa brillante que ya se las voy a mostrar porque está divina. Miren esto, es la línea de gel y todos son unos colores divinos, me encantó el montaje que hicieron, así súper colorido, no están por colores, sino miren así como mezclados y se ven súper lindos. Obviamente, los colores son súper llamativos y me encanta la tapa, brillante, genial. Bien, por Maxi Bell y su exhibición. Más Glow, que es de los stand más grandes, trajeron una técnica de México, miren esta belleza, nada, me encanta, eso no es una mujer saludando, ella está ocupada haciendo demostraciones del nuevo lanzamiento de Max Glow, que es como, hola, hola, salúdame. Bien, Max Glow pues ya saben, aquí las mejores exhibiciones, como súper grande, muy luminoso esta vez, ya que hay algunos precios, por ejemplo, conseguían Max Glow que antes, precio normal, 6,800, los podían conseguir a 5,000 pesos y estaba toda la línea de esmaltes, entonces está muy genial, si pudieran aprovechar. Y miren lo que me encontré por aquí, estamos con Admis, miren qué lindo este exhibidor. No, pero es que esto ya está agotado, hace unos días hice un en vivo y estaba full y miren, agotados, este fue mi preferido en este lanzamiento, miren, brillo show, precioso. Aquí están todos los Admis, herramientas, las bases, la que tenemos los esmaltes. Y quiero mostrarles algo que me encontré. Me acabo de encontrar este lanzamiento, así como, wow, polvo, espejo, polvo efecto espejo y también tiene, es cromado, ay se rompió esto, cromado, bueno, creo que tengo que tenerlo porque está roto, pero wow, tienen que verlo, no sé ni cómo describirlo, efecto espejo de Max Glow. Bueno y acabamos de pasar el stand de Max Glow con todos sus lanzamientos, me contaron que se les agotaron muchas cosas, lo cual me alegra. Otra de las marcas que está aquí presente en La Peria es Trafalgar, que es una marca aliada también. Les voy a mostrar súper lindo el stand, me alegra mucho y también tienen muchas cosas agotadas, lo cual siempre me emociona. Aquí me encontré con Checo que está estrenando imagen. Este es el nuevo logo de Checo y también están estrenando obviamente empaques. Aquí estamos viendo los empaques Checo. Estamos viendo lo nuevo, esto es el nuevo empaque y la nueva marca de Checo. Aquí se representan todos los colores y estaban a 3 mil pesos, así que se aprovecharon genial. Y por este lado vamos a encontrar, miren esto, o sea, esto es la gloria a mil pesos, o sea, miren esto, Balmy a mil pesos, por favor. Espero muchos de ustedes hayan aprovechado venir aquí al stand de Checo con su nueva imagen y con sus súper promociones. Bien, y para que se animen para el otro año, ahí está Jimmy, hay muchos eventos en todos los stands, regalan muchos productos, hay gente así que a muchos de ustedes les gustaría, regalan muchos productos, dan muchas muestras, todas las promociones que hay, así que ustedes realmente no se pueden volver a perder esta feria aquí en Bogotá, en Corferias, tienen que estar pendientes de las fechas y obviamente nosotros volveremos el otro año aquí a la feria. Les voy a mostrar mi stand porque es el más lindo de todos. Aquí está, este es mi stand, pero hoy está ya desocupada, las niñas están casadas. Bueno, despide este vlog, súper orgullosa y así como les dije, muchas gracias, les mando besos y abrazos al por mayor, nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.